Aquí me voy mojandito, con las goticas de un aguacerito blanco Trocha, trocha caballito, ya nos mojamos con esta brisita diarco Voy partiendo los rebaños con la música del casco de mi caballito rucio Dejando abiertos los falcos, revolviendo los ganados de los diferentes actos Dejando lágrimas mías en las hojas del mastranto Vengo dejando recuerdos para no cargar con tantos En cada lindero dejo la amargura de un mal paso La tristeza de un olvido, las semillas de un fracaso Pa' que retollen toditas con el agua de este chubaco Traigo un dolor en el alma, me duele todo por dentro Cargo el corazón chiquito, llorando del sentimiento Ayer le dejó un capricho, este horrible sufrimiento Y no un capricho cualquiera, de esos de poquito tiempo Me agarró como un caballo de mañosera y motrento Y me puso mansitico con melaza y alimento Sin ella yo no soy nadie para continuar con esto Y que voy a hacer sin ella cuando me falte su aliento Caprichito mata gente, da mi aguardiente pa' llorar por lo que he hecho Y mátame guayabito, te lo suplico si en verdad eres tan arrecho Un dilema sin salida, me tiene el rodeo parado Me enfurece y me amanece, en un botiquín zampao Guayabito mata macho, me tiene bien chaparreao Con tanto ron en el buche voy a morir alcoholizado Culpable es una mujer, que la quiero demasiado Se fue y se llevó mi sute, a llevar vaina cuñao Toro no lambebe cerro, es un dicho comprobado Pero yo si lambo al mismo, es sangre de mis costado Este guayabo ladrón, tiene mis codos pelado De tanto dormí por ahí, en las aceras tirado Y la gente comentando, ay donde va va robado Ayer cargaba sombrero, ya quien se lo habrá quitado Las canciones que he sacado, huelen a hueso picao Y a la carne que yo salo, conozco al ganado robado Como le lo he comprobado, se saca una chocosuela Desde que estaba chaval La carne roba de un ato, tiene un saborcito a pasto Y si está gorda ni hablado Un kilo de carne legal, es diferente al comprarlo El kilo pierde el sabor al momento de pesarlo Por eso vuelvo y repito Un criollo como soy yo, difícil de acorralarlo El animal más mañoso, yo me atrevo de alcanzarlo Así me dejen los peones, el tapahoyo más malo Porque yo le saco brío hasta un burro Si me toca con una gran pajurgalo Yo cacheteo con la soga, el ganado es pa' amarrarlo Cacho y muela si es preciso, si no, por todo el palo